No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, de esta manera estamos empezando el programa y como siempre hacemos en nuestra primera hora, damos la oportunidad para que ustedes, queridos amigos, se conecten y nos regalen con sus extraordinarias historias. Ya saben, ustedes son las estrellas a partir de este momento. Empiecen a llamarnos al 0122-4100, lo repetimos. 0122-4100, 0122-7165, 0122-7165, y luego a nuestra línea gratuita para diferentes regiones, 0800-131-4100, 0800-131-4100. Y bueno, y a anunciarles que ya en octubre está cumpliendo nuestro programa dos años en el aire, que rápido pasa el tiempo. Y bueno, y que les habla Antony Choi, 13 años haciendo programas de radio sobre estos misterios, ¿no es cierto? Diferentes misterios. Muy bien, tenemos una primera llamada. Nos llaman desde Santiago, de Chile. Nos llama Álvaro Soto. A ver, hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien Álvaro, cuéntan. De igual manera, mi querido Álvaro, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mira, quería sintetizar un poco en lo siguiente. Yo tengo, bueno, una larga relación con Perú, tengo muy buenos amigos en Perú, gracias a la providencia y a uno de tus queridos taxistas, me pude salvar hace unos 20 años del hecho del Jockey Plaza, en la utopía, ¿te acuerdas del incendio que hubo? Ah, sí, claro, claro. Fue terrible, bueno. Muy cortito, en esa oportunidad, nosotros llegamos, yo llegué el 19 de junio, al matrimonio de un chileno con una peruana, y nos llevaron a un lugar súper bonito, que nosotros no conocíamos, era mi primera vez en Lima, y era el Jockey Plaza. Bueno, la noche siguiente tratamos de volver a ese lugar, a una discoteca que era la utopía, pero no teníamos idea de dónde está el Jockey Plaza, le preguntamos a un taxista que nos llevara, bueno, a la mejor discoteca de Lima, y providencialmente nos llevó a un lugar nada que ver, no era lo que andábamos buscando, y bueno, tuvimos que frustrar y volvimos al hotel. Pero justo en esa noche fue el accidente del Jockey, entonces fue una providencia que el taxista no haya llevado ahí. Como varios taxistas que escuchan, me llamó la atención. O sea, pero tú, Álvaro, tú deseabas ir a la discoteca Utopía, tú querías ir a esa discoteca. Exacto, pero no teníamos idea del nombre. Claro, nos llevó a otro lugar nada que ver, y era, bueno, no era lo que andábamos buscando precisamente. Entonces, pero fue providencia, fue una providencia del taxista. Pero mira, yo te llamaba por otro caso, a mí me interesa mucho el tema del fenómeno OVNI, un cuento súper interesante, lo estudio, por eso escucho tu programa, y bueno, varios otros programas sobre el tema, y alguno de los casos particulares de Perú que me encanta es el caso de la joya. Yo entiendo que tú estuviste trabajando en la OIFA, ¿cierto? En la Oficina de Investigación del Fenómeno Aéreo de Perú. Aeronómanos, sí, sí, claro. Aeronómanos de Perú, exacto. Entonces, quería preguntarte lo siguiente. Tú sabes que fue el caso del comandante Santa María, en aquel entonces era un teniente, y pilotó un Sukhoi-22, un FITER. Sukhoi-22, Sukhoi-22. Un Sukhoi-22, exactamente. Que estaba de paquete, no necesito. El teniente tenía, bueno, ya tres años de servicio operando en ese tipo de aeronaves. Entonces, me sorprende algo. Normalmente, estos aparatos traen una cámara, una cámara en la punta del murro del avión, que se activa en el momento que los pilotos disparan, ¿verdad? Para registrarla o reclamar la victoria o lo que corresponda. ¿Existe algún registro audiovisual en la OIFA que denote el disparo de los buses que hizo el comandante? Esa es la pregunta que me daba mucho la atención, que no hay un registro audiovisual en que el comandante disparó 64 buses. El avión cuenta con... 68 buses, 68 buses. Claro. O sea, prácticamente descargó su capacidad de munición. O sea, sobre tomó un segundo, dos segundos, que se pudo haber grabado esa operación. Tú sabes. Sí. Y ese registro audiovisual existe ahora que el comandante pueda hablar sobre el tema de que la Fuerza Aérea lo deja comentar estos casos. Este caso en particular. Ok. Sí, bueno. Mira, Álvaro, bueno, en primer lugar, agradecerte tu llamada. Yo con Chile tengo una relación, mucho cariño. Y cada vez que yo he viajado a Chile, me han tratado muy bien. Yo siempre recuerdo una vez cuando me invitaron al Congreso Óvni más importante de Chile, el de Viña del Mar, justamente que se realiza una semana antes de la famosa Festival de la Canción. Y yo me presenté, pues, en el Teatro de la Prefectura, el Teatro de... ¿En qué era en Viña del Mar? El Teatro de la Prefectura. En este momento no me acuerdo. Pero el teatro más importante, digamos, en Viña. Y me presenté ante 300 chilenos, ¿no es cierto? Entonces yo estaba, la verdad, un poquito cohibido. Pero cuando salí a hablar, en una conferencia que di ahí, terminó la conferencia y las muestras de afecto. Y yo he pasado cosas en Chile. He tenido avistamientos Óvni en Ladrillado, en el lago Colbún, ¿no es cierto? En el bosque de Vilches, y siguiendo un Óvni, persiguiendo un Óvni, con un gran amigo, un investigador chileno, Rodrigo Fuenzalida, y un coronel, el director de la oficina Óvni de Uruguay. No, me han pasado de cosas alucinantes. Yo digo, si algún día escribiera una... o hiciera una película sobre cosas que me han pasado, yo empezaría con lo que me ha pasado en Chile, porque me han pasado cosas francamente alucinantes. Bueno, ahora, con respecto a lo que me dices tú, Álvaro, del caso de la joya, claro. Bueno, 11 de abril de 1980, el encuentro de este Sukhoi 22 con este objeto de valor no identificado. Tú sabes que hay un libro de un militar chileno, amigo mío, que ha catalogado justamente el caso de la joya como el más importante a nivel mundial, el más documentado. Y yo me hice la misma pregunta, Álvaro, con respecto a lo que tú me estás preguntando. Se sabe que el Sukhoi 22 tenía cámara de video. Tenía, tiene cámara de video en esa época. Esta época, como tú dices, era uno de los aviones de caza más importantes, más mortíferos de su época. La Fuerza Aérea Peruana en esa época estaba muy bien equipada. Era líder a nivel sudamericano. Y entre las cosas que tenía el Sukhoi 22, era una cámara. Yo le pregunté a Oscar Santamaría Huertas, que ahora es gran amigo mío, al cual él mismo comentó que cuando ocurrieron los eventos, en un hotel acá en San Isidrino, y justamente se me acercó un señor y me dijo, doctor Choy, quiero conversar con usted. Sí, le digo, mire, porque yo fui conferencista en ese congreso. Y me dijo, doctor Choy, yo conozco una persona que estuvo en el caso de La Joya. ¿Ah, sí? Y me dio su... Ayer, ayer mismo, Albert, hubo una persona más con el cual voy a contactarme. Que nadie lo conoce, Nadie lo conoce. Y yo tengo un testimonio de otro militar que contradice lo del caso de La Joya. Y un homenaje a este señor, que lamentablemente ha fallecido hace un par de meses, pero tengo todo el testimonio grabado. Entonces, hay muchos detalles todavía que hay que hablar sobre este tema. Pero qué duda cabe, el caso de La Joya es uno de los casos más importantes a nivel mundial. Y sobre todo, de que un peruano, en este caso, el comandante Oscar Santamaría Huerta se atrevió a enfrentarse a un objeto valor no identificado que de mi punto de vista era un objeto de otro planeta. Algún día, se reconocerá eso, ¿no? Yo creo que, sin el temor a equivocarme, ¿no? O sea, al lado de las grandes héroes, epónimos de nuestras fuerzas armadas, tendremos un lugar para aquellos que se enfrentaron a lo desconocido. Muy bien. En estos momentos, vamos a hacer, tenemos una llamada. Estamos con Beatriz Bravo, desde el cercano de Lima. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Cho. Y aquí, muy contenta de poder conversar con usted y contarle mi experiencia, ¿no? Muy bien, muy bien, Beatriz. Mira, te voy a pedir, por favor, que me acompañes al próximo bloque para escuchar, entera tu historia. Qué sospecho, es muy interesante. Así que, acompáñame, Beatriz, y ya regresamos aquí, amigos, y no estamos solos a través de RPP, la expansión de conciencia. ¿Acaso está cambiando la humanidad para bien, digo yo? Bueno, es lo que vamos a tratar esta noche, un tema muy, muy interesante, ¿no? Está cambiando la humanidad, están surgiendo nuevas generaciones, con nuevos dones, ¿no? Con nuevas habilidades, nuevos poderes, un tema muy interesante que esta noche vamos a tratar. Muy bien, estamos con Beatriz, Beatriz Bravo, que nos llama desde el cercano de Lima. Hola, Beatriz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches, muy bien, aquí quería compartirle tres sueños que he tenido, bueno, a lo largo de mi vida, ¿no? Que siempre me han llamado la atención, por eso los recuerdo siempre, ¿no? Ya. Bueno, son tres sueños, ¿no? El primer sueño tiene que ver con una compañía, una amiguita que vivía a la vuelta de mi, a la espalda de mi casa, que siempre conversábamos, ella solía acariciar conejos que tenía y yo, pues conversábamos, ¿no? Yo tendría 12, 13 años. Bueno, y a lo largo de la adolescencia también nos íbamos a la playa, ¿no? Este, compartíamos nuestra amistad, ¿no? Claro. Entonces, incluso yo a veces siempre tenía esos pensamientos, uy, cuando estemos grandes me imaginaba que con él íbamos a estar paseando a los bebés, íbamos a casarnos y cosas así, ¿no? Claro, claro, proyectaba. Sí, pero bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, ya bueno, ya yo me enteré que ella ingresó a la universidad, yo también, este, hice mi vida, ¿no? Cada uno siguió su camino, ¿no? Y de vez en cuando nos encontrábamos, nos saludábamos, conversábamos un ratito, ¿no? Y bueno, así. Sí. Entonces, siempre quedábamos en que a un día juntarnos, bueno, hasta que pasó el tiempo, bueno, empecé a tener tres noches seguidas, tuve sueños muy fuertes y repetitivos, que yo me levantaba, me peinaba, me miraba al espejo y cuando veía el peine, veía gusanos y me miraba al espejo horrorizada, ¿no? Bueno, ahí terminaba la pesadilla, y yo dije, no, debe ser que esto ha ido muy tarde y por eso he tenido un mal sueño, ¿no? Claro. La siguiente noche, también otra vez, soñaba con el espejo, el peine, pero esta vez yo me miraba y me veía los dientes y sentía dolor, sentía dolor y me cargaba los dientes. Ya. Y el tercer, la tercera noche, también, entonces yo me asusté, porque dije, no, yo sé que cuando uno sueña con dientes y con dolores, porque alguien está sufriendo, alguien le va a pasar algo, entonces, yo le conté el sueño a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que en ese tiempo él tenía una moto, yo le dije, ten cuidado, mire, estoy, nunca, o sea, nunca he tenido tres sueños seguidos y repetitivos, no sé. Sobre los mismos están extraños, ¿no? Tres sueños bien extraños, parecidos, no, pero extraños y con dolor, sentía dolor yo en mis muelas, ¿no? Bueno, la cosa es que pasaron unos meses y bueno, yo me enteré por mi hermano que esta amiga había ido a la selva y había adquirido un virus, entonces, yo me fui a visitarla al hospital, 2 de mayo, y la vi y ella me dijo, sí, mira, me fui de investigación a la selva y cogí un virus, me empezó en la boca y bueno, ya, y los doctores están investigando mi caso y le dije, pero ya estás mejor, sí, ya estoy recuperándome, ya pronto me van a dar de alta y yo le regalé una casita musical, la objetiva, una casita musical que ella la abrió, le escuchó la música y se emocionó bastante, ¿no? y bueno, me despedí porque dije, ya se está recuperando, bueno, pasaron los meses, incluso me la encontré, me la encontré en la calle y me dije, ya estás mejor, sí, ya estoy mejor, pero bueno, pero luego, yo una noche llegaba de mi trabajo y mi papá me dijo, tita, tengo que darte una mala noticia, yo digo, ¿qué ha pasado? y me dice, su amiga ha fallecido, yo dije, sí, me quedé en shock, ¿no? y entonces relacioné esos tres sueños que fueron dolorosos, ¿no? los relacioné, dije, entonces ella, ella era la que no le iba a pasar algo, claro, sí, o sea, yo definitivamente dije, era ella, porque en el velorio también su mamá lloraba y decía que se quejaba de los, que los médicos la habían descuidado, que bueno, este, ¿y a los cuántos años falleció tu amiga, Beatriz, y a los cuántos años falleció tu amiga? a los 24, 25 años, ah, muchacha, nada más, muchacha, llena de vida, pero parece que cogió un virus, es lo que ella me dijo, ¿no? He cogido un virus si los doctores están investigando mi caso, bueno, la siguiente historia, el siguiente sueño, este, tuvo que ver con un compañero de la universidad, muy querido mío, ¿no? Este, que yo lo admiraba mucho, era un chico que yo decía, uy, este chico parece que fue incluso de otro planeta, porque era súper inteligente, ¿no? Salía de todo, ¿no? Parecía que él tenía todas las respuestas, en música, en pintura, en todo, en literatura, ¿no? Un chico muy culto, digamos. Muy culto, así, ¿no? Pero así, también entre rebelde, él siempre decía, no, yo no soy convencional, yo no soy convencional, ¿no? Pero sabía bastante, yo, yo siempre lo admiré, ¿no? Luego yo me fui al extranjero, pasó el tiempo, yo me casé, y yo siempre me acordaba de él, siempre le enviaba CDs, le enviaba películas, le enviaba libros, ¿no? Le compartía cosas, decía, a él le va a gustar, a él lo va a valorar, ¿no? Bueno, la cosa es que después yo, yo me divorcé, me regresé al Perú, y este, retomé mi amistad con él, ¿no? Mis encuentros, con él salíamos a pasear, pero después, pero después, pero después pasó que él se enfermó, se enfermó de una enfermedad penosa, entonces yo estuve yendo al hospital, viéndolo todo, ¿no? Hasta que él estuvo en la clínica San Juan de Dios, y este, él no podía tomar, no podía comer, o sea, ¿no? Entonces, él le gustaba mucho su café, pero él solamente lo olía, el olor, lo saboreaba, y ya, no lo tragaba, no lo tomaba, ¿no? No podía, no podía por su estado de salud. Por su estado de salud, era, él tenía 44, 45 años, ¿no? Y al final, ¿qué pasó, este, mi querida, mi querida Beatriz, ¿qué pasó? Bueno, un día, antes de que él partiera de este mundo, este, yo, él me pidió que le preparara el café, entonces yo le preparé, estuvimos hablando sobre la muerte, y él me decía, ¿tú crees que hay otra vida? Yo le decía, sí, yo creo que no morimos, yo sí creo que hay algo después de esta vida, ¿no? Este, entonces me despedí de él, ¿no? Y no sé, yo le vi en su rostro como una iluminación, incluso yo cuando salí de la clínica San Juan de Dios, él iba a tomar mi micro, me quise a llorar en la calle, porque decía, este, creo que él se va a recuperar, le he visto como un, como una luz, algo de que, de que él va a estar, una luz un día, pero, pero resulta que justo, bueno, era, al día siguiente, eran las cuatro, a las cinco de la mañana, tuve un sueño, donde yo iba, entraba a su habitación en la clínica San Juan de Dios, he visto claramente la habitación, pero estaba, estaba iluminada, la ventana estaba abierta, todo iluminado, y la cama, y la cama estaba, muy bien, bien tendida, bien tendida, tendidita, y yo preguntaba por él, ¿dónde está Harold? ¿dónde está Harold? y nadie me decía nada, y ahí terminó el sueño, fue por ti, sí, mira, mira Beatriz, claro, mira Beatriz, tenemos, tenemos que hacer, tenemos que pasar al otro bloque, tenemos que pasar a nuestros anunciantes, y yo te voy a hacer un comentario, después, en el próximo bloque, sobre esto que se llama los sueños premonitorios, ok, así que, quédate con nosotros todavía, ya regresamos queridos amigos, hablando de los sueños premonitorios, de Beatriz, y ya regresamos de aquí, en nuestro RPP, La Voz del Perú, ya saben, este tema central, a partir de las 10 de la noche, la expansión de conciencia, está cambiando la humanidad, y bien, quería comentar, este, la llamada de Beatriz, ¿no es cierto?, que ella hablaba de unos sueños, que hay unos sueños muy extraños, definitivamente simbólicos, ¿no es cierto?, de soñar espejo, soñar con el espejo, soñar con los dientes sangrantes, y de alguna manera se habla, mucho en estos temas, acerca de la posibilidad, de que hayan ciertos sueños, que son sueños premonitorios, ¿no?, relacionados con eventos futuros, generalmente se dice, de que estos sueños, están relacionados, cuando se relacionan con personas, con las cuales tenemos, algún tipo de vínculo, ¿no es cierto?, vínculo emocional, digo, amistad, familiar, etcétera, ¿no?, y que cuando va a suceder algo, es que tiene este tipo de sueños, igual pasó en el, tanto en el primero, como en el segundo sueño, ¿no?, si hay que entender, queridos amigos, que la tercera parte de nuestra vida, la pasamos durmiendo, ¿no es cierto?, en promedio, porque ahora creo que mucha gente, sube mucho menos, ¿no?, pero digamos, y en esa tercera parte, pues ocurre una serie de fenómenos, que son muy interesantes, y los cuales, no simplemente son sueños, los sueños, sueños son, como decía el, el escritor, Calderón de la Barca, ¿no?, yo creo que hay toda una serie de vivencias, que se proyectan en los sueños, sueños premonitorios, algunos afirman que inclusive, hay recuerdos de vidas pasadas, otros afirman de que, el inconsciente habla, cuando se manifiestan sueños, y tiene respuestas, para muchos temas de nuestra vida, así que, siempre hay que, hay que tener mucha atención, con nuestros sueños, tenemos una llamada, desde el Callao, con Ricardo, hola Ricardo, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, muy buenas noches, buenas noches, doctor Choi, qué gusto saludarlo, de igual manera Ricardo, cuéntanos, ¿qué tal?, ¿qué novedades?, si estamos en un tema muy especial, muy, muy bonito, para mí, le cuento a doctor Choi, una experiencia, con el tema, la toma de conciencia, ¿no?, la toma de conciencia, a todo nivel, por ejemplo, estamos en unos tiempos, de caos, de delincuencia, ¿no?, la delincuencia, está avasalladora, está ganándole la batalla, a las fuerzas públicas, ¿no?, entonces, a las fuerzas públicas, yo pienso que, por más que tengamos, la buena fe, y la esperanza, de un mundo mejor, tenemos que estar preparados, para la calle, también, porque, ya no podemos ir a la calle, con un celular, un celular, o sea, solamente ir por la calle, hablando, como antes hablábamos, en tiempos pasados, ¿no?, que era muy, era muy, este, hablar, y hablar tres horas, sin necesidad, de percatarse, que alguien por atrás, te va a jalar el celular, y se lleva parte de tu vida, ¿no?, porque quedas tú, la misma, me van a robar, millones de veces, con arma, o de otras formas, no me van a robar a mí, o sea, que yo, yo soy de defensa personal, y aplico esto, mi enseñanza, que enseño en colegios, también, no piden mal, claro, entonces, este, está muy violenta la calle, ¿no?, sin embargo, este, la toma de conciencia, es importante tener en cuenta, la seguridad propia, ¿no?, de los, de los, nuestros seres queridos, y la personal, ¿no?, ese era mi, mi punto, digamos, en conciliación, para esta noche. Bueno, muy bien, Ricardo, muchísimas gracias, gracias por darnos tu opinión, si, bueno, en realidad, el tema de esta noche, quizás, es, digamos, tiene un sesgo, con respecto a lo que estás hablando, ¿no?, en realidad, lo que estamos, vamos a hablar, en, cuando tratemos del tema central, es acerca de, que, la humanidad en general, está, en ciertos sectores, importantes de la humanidad, están tomando, como se dice, una cierta conciencia, con respecto a su vinculación, con el planeta Tierra, a su vinculación, digo yo, en una conciencia ecológica, muy creciente, este, su vinculación con el cosmos, ¿no?, y por eso se habla, por eso está tan, tan en boga, en muchos sectores, al tema extraterrestre, que antes solamente era de ciertos sectores, ¿no?, es cierto, la vinculación con uno mismo, ¿no?, es cierto, y todo eso, paralelo, al, al surgimiento de generaciones, nuevas generaciones, que tienen una actitud muy especial, con respecto a lo tecnológico, con respecto al mundo animal, mucho el tema de la protección a los animales, así, una serie de cambios, que se están dando a nivel mundial, de toma de conciencia, que se vincula con esto, que se llama esta expansión de conciencia, y muchos afirman, que no es algo simplemente natural, que es algo que está, como que si el ser humano estuviera evolucionando, de eso vamos a hablar más adelante, muy bien, ahora tenemos otra llamada, estamos con una llamada, desde Apurímac, ¿no es cierto?, con Kelvin Enrique, hola Kelvin, ¿qué tal?, muy buenas noches, ¿cómo estás doctor?, buenas noches, qué gusto poder escucharlo, y conversar con usted, de la manera Kelvin, cuéntanos, ¿cómo estás?, bien doctor, bueno, yo le quería compartir un, bueno, en realidad a mí me han pasado varias veces, no sé por qué, pero he visto muchas cosas, pero una de las que me han marcado, en realidad fue aproximadamente hace unos 10, 11 años, yo en ese entonces me venía con una moto de Chalhuancas y Abancay, y hay un puente donde ocurren bastantes accidentes, es el puente Chontay, yo me venía con la moto, y serían las 3 de la mañana, yo venía, y la moto era nueva, era la moto nueva, y en una, y es una bajada para entrar al puente, la moto empezó a apagarse el faro, y empezó a apagarse el motor, cuando recupero por la inercia de la, de la velocidad y con la moto, justo en el, en la entrada del puente, había la imagen de una niña, o de una chiquilla, con la cabeza en las manos, volteada al revés, que me miraba hacia mí, y... Oye, este, mi querido Kelvin, lo has explicado muy claramente y sencillamente, pero yo digo, qué aterradora la imagen que has visto, Kelvin, una niña con su cabeza en la mano, y la tenía al revés, la cabeza. Yo, esta historia, ya la he contado muchas veces en la familia, y me han pasado varias veces, o sea, yo no sé si es un, un, y es un tema que, que nace incluso cuando yo era más chiquillo, pero, luego de que me vio, o sea, se vio la, la mirada fijamente hacia mí, este, este ente, llamémoslo así, saltó hacia el río, y recién la, la moto recobró, llamémosla, la fuerza, o la incerte de lo que iba conduciendo, y ese fue el tanto remedio para no viajar nunca más de madrugada, porque era chiquillo, tenía unos años, ¿no? Claro. Pero... Yo he hecho esa, esa ruta, Kelvin, yo he hecho esa ruta, Chalhuanca-Bancay, bueno, en realidad, ¿no? Nazca-Puquio-Chalhuanca-Bancay, esa es la ruta que yo he hecho, ¿no? Y justo lo hice durante la época de, más álgida el terrorismo, ¿no? Inclusive pararon, me acuerdo, con mucho miedo, en Puquio, pararon el bus a las 3 de la mañana, y yo dije, pucha, ahí ya, y era simplemente las fuerzas del orden que estaban haciendo su inspección, ¿no? Pero no, este, esa, ahora, lógicamente, son las rutas muy bonitas, además, ¿no? De la, de la, de la Sierra Purimeña, este, pero que, que, yo no sabía esto del puente Chontay, este, Kelvin, hubo una zona muy pesada, ¿qué le digo? De contra pesada, mi papá, que en paz descanse, sufrió un accidente, pero falleció, pero él me contó a mí, él era conductor de una ambulancia, y venía, y él iba hacia Chalhuancas, porque somos de allá, de Abancayas, de Chalhuancas, y en una lluvia torrencial, le pararon una familia en el puente, para que los levantara, y mi papá de pena, a pesar que no debía, pues paró para recoger a estas personas, pero mi viejo, lo que me llegó a contar, fue que se le crecieron los dientes, no podía caminar, se mareó, y a las justas, lo único que hizo, fue tocar la chirena del carro, y recién pudo volver a subirse al carro, porque no había absolutamente nadie. Guau, impresionante, y a qué se deberá, que en esa zona del puente Chontay, pasan estos fenómenos, este, Kelvin. En realidad, no, y no soy el único, varios amigos míos, yo soy en realidad abogado, yo viajo por temas de trabajo, y a ver a mi mamá, claro, pero, sin embargo, varios amigos míos, han visto de todo por ahí, es un puente bastante especial. Muy bien, muy bien, muy bien, bueno, tenemos que pasar al próximo bloque, gracias Kelvin por llamarnos, mira, yo no conocía, en esta zona del puente Chontay, fíjate, hay historias muy interesantes en Apurímac, ¿no es cierto?, en Andahuayla, por ejemplo, ¿no?, hay los misterios de la Ima Laguna Pacucha, ¿no?, este, de los apus tutelares que hay en Sondor, ¿no?, y así por el estilo, no, es una zona pues preciosa, ¿no?, ya Argueda la pintaba muy bien. Gracias Kelvin, gracias, un fuerte abrazo, vamos, queridos amigos, y nos pasamos al siguiente bloque, en el cual ya vamos a entrar, en materia, para hablar acerca de lo que hemos preparado por ustedes, la expansión de conciencia, está cambiando la humanidad, eso que vamos a tratar en el próximo bloque, así que ya regresamos aquí en nuestro programa, no estamos solos, a través de RPP, la voz del Perú, bueno, vamos a entrar en materia, queridos amigos, a pesar de los grandes problemas de la humanidad, existen grandes sectores, que están empezando a tomar conciencia, de que muchos de estos problemas, como el calentamiento global, la guerra por todo el mundo, el maltrato a la naturaleza, está en manos del ser humano, y por otro lado, se habla de nuevas generaciones, que están viniendo, que están más conectadas, con lo tecnológico, con el respeto al medio ambiente, con el amor a los animales, y por otro lado, además, están viniendo jóvenes, niños, en nuevas generaciones, en los cuales vienen, con dones increíbles, la expansión de conciencia, está cambiando la humanidad, es el tema, de esta noche, y es un tema, que me parece sumamente interesante, porque una de las cosas, que me di cuenta, cuando estuvimos, haciendo programas, durante esta pandemia, es que muchas personas, me llamaban, y me decían esto, y yo, una persona normal, muy corriente, y de repente, la noche a la mañana, he empezado a tener sueños premonitorios, me decían algunos, otros, he empezado a tener visiones, a ver sombras, a ver fantasmas, otros, mi intuición se ha desarrollado, seguramente muchos de los que, me están escuchando, nuestro público, que me escucha a nivel nacional, estarán de acuerdo conmigo, de que, a mucha gente le está pasando eso, por otro lado, ya de hace décadas, se habla de, los famosos niños índigo, niños cristal, de nuevas generaciones, que están viniendo con dones, y que están despertando, lo que se llama, este despertar de conciencia, esta noche, queremos tratar acerca, de este tema, y, quiero empezar, justamente, estamos en conexión, con una señorita, que, es de una manera, como un ejemplo, de lo que acabo de decir, ella, era, cuando era pequeña, una niña, bueno, normal, que vivía en Chiclayo, cuando de pronto, en su adolescencia, empezó a despertar, aptitudes, que, las asombraban, y que lo ocasionaron, no muchos, algunos problemas, ¿no es cierto?, empezó a tener visiones, empezó a tener, lo que se podría decir, dotes de evidencia, y que, curiosamente, en el norte, eso se pasa mucho, ¿no?, en Chiclayo, en Piura, y que ella, de una manera, al ver estos dones, que la sobrepasaba, ¿no es cierto?, empezó a conducirlos, por el lado, de ese arte antiguo, llamado el tarot, ¿no?, y se especializó, curiosamente, en un ángulo, de la problemática, de los tantos problemas, humanos que hay, en algo que es muy interesante, ¿no?, en las relaciones de pareja, con un éxito, pues, sorprendente, ¿no?, así que yo quiero, cortar justamente con Greta, Greta Cheves, es su nombre, para que nos explique su historia, así en breve, su historia personal, y cómo fue este despertar, de conciencia, que no solamente creo que es en ella, sino en miles de personas, a nivel mundial, que empiezan a tener percepción, intuición, dones, y además empiezan a sentir conectados, con la naturaleza, con el cosmos, hola Greta, ¿qué tal?, muy buenas noches, Buenas noches, Anthony, yo contenta de estar en tu programa, y en realidad, todas las personas, tenemos esa intuición, llevamos dentro, todas las personas, en algún momento de su vida, dicen, sentí esto y pasó, ¿no?, y en mi caso, pues, porque, en realidad, es un don, es un don, que muchas personas, resisten a esta revelación, pero uno tiene que adaptarse a esto, uno tiene que saber, utilizar técnicas, digamos, porque, quizás, en mi caso, todos, yo tengo el don de la evidencia, ¿no?, de estar evidente, y, muchas personas, tienen que utilizar diferentes mancias, en algún momento de su vida, para que esto pueda aclarar, o pueda expandir, aclarar, ese don que uno tiene, en mi caso, yo uso el tarot, ah, muy bien, y si me permites, Greta, para escuchar tu historia completa, sobre todo, que es cómo fue, cómo fue evolucionando esto, cómo fue despertando esto, que me pase un ejemplo, de lo que estoy hablando, acerca de este despertar de conciencia, vamos a, 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 a irnos al otro bloque, y ahí sigues contando tu tan interesante historia personal, ¿ok?, así que, ya regresamos aquí, eh, y no estamos solos a través de RPP, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú, existe un despertar de conciencia, a nivel mundial, eh, es cierto que, estamos sumergidos en muchos problemas, ¿no es cierto?, de todo tipo, políticos, sociales, del tema de la pandemia, temas económicos, ¿no?, pero dentro de esta vorágine, que, a veces, eh, nos, nos acorrala, y nos, a veces puede sumergirnos en la desesperanza, existen sectores de la población, que, curiosamente, están entrando en, en temas, que antes no se entraban con tanta, con tanta, cotidianeidad, digamos, ¿no?, a mí me sorprende, por ejemplo, los grupos de animalistas que hay ahora, los grupos de personas que buscan alimentarse mejor, y más sano, los domingos, ahora que estamos domingos, los parques están llenos, y ahora que con la pandemia no se podía, no es cierto, pero ahora hay una cierta libertad todavía, tomando las, las consideraciones del caso, siempre es importante eso, pero que buscan el contacto con la naturaleza, se sabe, por ejemplo, que hay lugares como Jauja, o Oxapampa, por ejemplo, en que están viniendo, personas que están saliendo de las ciudades, y buscando ese contacto con la naturaleza, los jóvenes ahora, grupos de jóvenes, que, están con otra mentalidad, ¿no?, es cierto, y, niños, muy jovencitos, ya, he visto niños de 5 años, 4 años, que manejan con una, con una maestría, este, todo lo que es, computadora, y muchas personas que empiezan a tener dones, telepatía, telequinesis, cladividencia, sueños premonitorios, o sea, ¿es esto normal?, ¿esto siempre ha estado?, de repente siempre ha pasado, si no se hablaba tanto del tema, esta noche, por eso estamos hablando acerca de este despertar de concilio, estamos con Greta Tachévez, ella tiene estos dones de evidencia, los ha desarrollado utilizando el tarot, por ejemplo, pero, si usted era muy interesante, Greta, de niña, tenías algunas facultades, pero creo que fue en tu adolescencia, donde esto se despertó, y tú dices algunas anécdotas al respecto, este, Greta. Claro, sí, recuerdo, pues, antes de cumplir los 18 años, me encontré yo con un amigo, y le dije en ese momento, pues, que alguien iba a fallecer, porque lo sentí en ese momento, fue tan claro, sabía, o sea, como que esta persona iba a fallecer, y eso es lo que a mí, y luego cuando él me dijo, pasó lo que me dijiste, fue como a mí, él despertó en mí esto de decir, yo quiero más, yo quiero adaptarme, quiero buscar técnicas que me hagan conocer más, y el día de hoy puedo hacer trabajos grandes, grandes para las personas, como son las limpias, como son los suavecimientos, los trabajos en cuestiones de amor, en luchamientos de pareja, y muchas cosas que ayudan, porque en realidad, así como existe lo malo, lo bueno, perdón, también lo malo existe, brujería, todo tipo de estas, de estas cosas que son ocultas, en realidad, porque la gente, lo ve así, de esta manera, y este don a mí me ha ayudado, ayudar a muchas personas, por eso quizás, hoy, el día de hoy, me están escuchando muchas personas, que tienen este don, y se sienten identificados, en mi caso, y tienen que saber, poder proyectarse, buscar técnicas, para que se puedan adaptar, porque eso puede ayudar también a personas, con estas cosas. Ahora, en tu familia, porque usted trata de buscar alguna explicación, también de repente genética, ¿no? Sí. En tu familia, ¿hay personas que tenían estos dones, por ejemplo? Sí, mi bisabuela tenía este don, y a veces, muchas veces pensé de ser tan normal, yo sentí como una reencarnación, así a veces sentí, porque de ser tan normal, quizás en mi niñez, vi cosas, pero en mi adolescencia, una adolescencia normal, como traté de olvidar todo lo de mi niñez, pero luego sentí el don más proyectado, con otra predicción, como que, entonces, esa que se debía, yo tenía una bisabuela que tenía ese don, y tengo familia que tiene ese don. Ahora, Greta, ¿cómo fue eso que, qué era lo que sucedió de niña? De niña siempre veía a personas muertas. Ah, sí. Siempre veía a personas muertas, tenía sueños recurrentes, si no me acompañaban sombras, o también como seres de luz, en ese momento, entonces todo eso, fue como que, en un inicio, no lo quise aceptar, porque la gente a veces, o veía cosas que estaban pasando, en ese momento, que no eran de ese momento, eran, venían a un futuro, y yo las tomaba como ciertas, pues no decía, pasó este accidente, y en realidad este accidente no pasaba, pasaba la semana, pero ya lo había visto, y ese es un temor, que quizás muchas personas sienten, y dicen, ¿por qué yo? ¿por qué esto? tú no lo eliges, eso te elige, el don te elige a ti, y no te entiendes a ti. Pero digamos, es que es una pregunta, porque, he conocido mucha gente, que se asusta con esto, o sea, digamos, una persona normal, tranquila, de repente, tiene una visión de un accidente terrible, y luego de eso ocurre, y esa persona, se siente mal, se siente tocada, se siente afectada emocionalmente, en tu caso, ¿cómo tú aprendiste a manejar eso? O sea, esas visiones que tenías, ¿cómo aprendiste a manejarlas sin volverte, sin sentirte mal, o quizás sin volverte loca, ¿no? Porque podría pasar eso también. al inicio era como que yo, recuerdo que yo vi un accidente, que pasó en la esquina, de mi casa, y lo vi tan claro, que lo conté, y en realidad no había pasado nada, pero la semana esto sucedió, entonces había visto un futuro, en ese momento, ¿no? Y tal cual. Claro. Entonces, yo decidí en realidad, enfocarme en las cosas de Dios, porque yo hasta el día de hoy trabajo, porque sé que eso es una fuerza divina, más que todo, entonces decidí enfocarme en las cosas de Dios, proyectarme, y tratar de olvidar estas cosas, pero siempre había... Dime. Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho. No digo, pero siempre había algo que me motivaba a amar, a querer, entonces yo lo dejé, tuve esa tranquilidad, y quizás muchos algunos en ese momento dicen, tengo la tranquilidad, y el día de hoy despertó esto de la nada, pues no era de la nada, quizás tenías unos sueños, tenías algunas premoniciones, pero no le tomas esa importancia en su momento. Ahora, Greta, también una cosa que mi amor, me dio la atención, fue que hay muchas personas, es cierto, que se dedican también a eso, y con diferentes grados de éxito, ¿no? Claro. Y, pero en tu caso, tú decidiste especializarte en un área, en un área muy interesante, que es el de las relaciones de pareja, o como tú dices, en el amor, ¿no? Eso me encanta. ¿Y por qué, y por qué, y por qué te especializaste en esa área, ¿no? del tarot, en los temas de pareja, en los temas de amor, ¿por qué decidiste escoger eso, digamos? Porque, siento como que es la más ayuda, porque, en mi caso, la mayoría de personas siempre venían con problemas de amor, y yo en realidad soy una persona muy sensible, y decidí como que adquirir eso, tomar, poder ayudar a las personas con este don, a poder motivar en tipos de relaciones, quizás, a veces, bueno, uno tiene su alma gemela, y el destino se puede sentir, y si yo puedo ver el futuro, y en ese momento, esta persona que tú tienes a tu lado, estás sufriendo, estás padeciendo, y no es para ti, en realidad, puedes cambiar estas cosas, mejor, yo, porque cada persona, como se dice, tiene su media naranja, lo que es tuyo, es para ti, así es el destino, y el tarot te ayuda a visualizar un futuro, te ayuda a visualizar cosas, a poder encontrar esa persona adecuada a tu vida, y yo me gustó tanto, tanto me metí en cuestiones de amor, que yo comencé también en los amarres, en los enunciamientos, con mucho efecto, y pude ayudar a muchas personas, a muchas parejas, que quizás necesitaban, que no es malo, que no, que es algo muy bueno, ir también a una ayuda profesional, de un psicólogo, pero también un enunciamiento, ayuda mucho en cuestiones de pareja, y este don me ha ayudado a poder visualizar un futuro, en cuestiones de amor también, a veces es un sufrimiento que te trunca en todas las cosas, en lo laboral, en lo profesional, porque las cosas del corazón no se curan fácil, no, claro, las cuestiones del corazón son claves en la vida de toda persona, influyen en el trabajo, influyen en la salud, influyen en todos los ámbitos, ahora, una última pregunta, mi querida Greta, sobre el futuro, el futuro, existe de una manera, el destino existe de una manera, se puede cambiar, no se puede cambiar, se puede alterar, es lo que nos toca a cada uno, ¿cómo ves eso, el tema del futuro, Greta? El futuro se puede cambiar, puedes darle una pausa, a ese futuro quizás, pero tu destino, y tu destino, está escrito, así lo siento yo, tú puedes dar una pausa, puedes decir, es como que yo te diga, bueno, una clienta, o una persona, no, vas a salir embarazada, el mes de enero, ¿no? Pero si tú te cuidas, puedes pausar este, puedes pausar tu destino, cambiarlo, no por decir pausarlo, pero en realidad vas a tener un hijo, más adelante, porque ya está en tu destino, claro, claro, simplemente lo postergas, lo postergas el evento, yo pienso que es pausarlo, cambiarlo, pausarlo, no, pausarlo, ya, ok, ok, bueno, muy bien, Greta, bueno, un gusto haber conversado contigo, es un ejemplo, pues, de tantas personas que empiezan a tener estos dones, a despertar, a unos se dedican, otros no, a unos los abrazan estos dones, otros lo rechazan, hay gente que yo he conocido, que me dice, yo quiero sacarme esto de la cabeza, veo todos los días, gente fallecida, y hay de todo, pero yo creo que, a veces es importante saberlo manejar, aprenderlo, y que por algo le viene a uno, le llega a eso, ¿no? Que de repente puedes utilizarlo para ayudar a los demás, ¿no? Muchas gracias a mi querida Greta, por haber estado en mi programa, y bueno, ya que estás ahora en línea, si hay una persona que quisiera, digamos, hacer una consulta con respecto a estos temas, no sé, si tienes algunas redes, a un sitio que te puedan llamar, no lo sé, Greta. Por vía Facebook como Greta Vidente, y me pueden también escribir, o llamar al número, al más 51-924-105-604, para mi ayuda, con mucha confianza. Y en las redes, te encuentran, ¿en dónde? ¿En el Facebook? En el Twitter, en el Facebook como Greta Vidente, en Instagram igual, y me pueden llamar al 924-105-604. Muy bien. Ok, bueno, muchísimas gracias Greta, por haber participado en mi programa, y de repente, aquí ya varios miembros de la producción, de repente, te harán algunas consultas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ok, muchísimas gracias Greta, felicidades. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa, y vamos a pasar al próximo bloque, digo yo, y vamos a presentar a una persona, que acá escribió un libro muy interesante, en el cual justamente habla, de esta expansión de conciencia, que se está dando en la humanidad, ¿no es cierto? Y con ella regresamos, en el próximo bloque, ya regresamos a través de RPP, La Voz del Perú. Seguimos con el tema, la expansión de conciencia, está cambiando la humanidad, y ahora vamos a ponernos en contacto, con Iris Carbonelli, ella es economista de profesión, tiene una maestría de economía, y un doctorado en la Universidad del País Vasco España, pero actualmente, ella es una conferencista internacional, con respecto a los temas de, justamente, que esta noche estamos hablando, del famoso despertar de conciencia, y sanación espiritual y emocional. Hola Iris, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal Anthony? Muy buenas noches, para ti, para todos los oyentes de Radio Programas, aquí en Perú, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, más bien Iris, sabemos que acabas de escribir un libro, que se llama, Renace y Despierta, ¿no es cierto? Y quisiera, justamente, para más adelante, hablar de este libro, pero, preguntarte, de acuerdo a tu visión, ¿no es cierto?, y a los temas que tratas, justamente, difundiéndolos, existen estos momentos, en la Tierra, una suerte de expansión, de la conciencia, o sea, hay un cambio cualitativo, de la humanidad, la humanidad está cambiando, con respecto a tomar conciencia, de su conexión, con la naturaleza, con el cosmos, consigo mismo, está habiendo, efectivamente, esa expansión, ese cambio, este Iris? Claro que sí, por supuesto, querido Anthony, estamos viviendo, un momento, del despertar, de conciencia, estamos viviendo, un momento, muy importante, y trascendental, para la humanidad, pero no solamente, para la humanidad, sino que para todo, nuestro sistema solar, para el universo, porque estamos entrando, a una era, muy importante, que es la era de la luz, que es la era de acuario, que hace mucho tiempo, y a los mayas, lo han predicho, entonces, esos cambios, se están dando, de múltiples maneras, lo que precisamente, ahora, estamos viviendo, en este momento, con este, confinamiento aparente, a nivel mundial, es un, activador, bastante potente, inmenso, porque nos están dando, la oportunidad, o nosotros, nos hemos dado, la oportunidad, para poder hacer, una introspección, hacia adentro, aparentemente, dentro de ese confinamiento, a nivel mundial, ¿no? Allí, en ese, en ese momento, en ese cambio, se están dando, muchos cambios, y mucha gente, a nivel mundial, está haciendo, está teniendo, un despertar masivo, un despertar colectivo, porque, quizás, están haciendo, o han hecho cosas, que no lo hacían antes, como por ejemplo, conectar, con su propia familia, estar en familia, reunirse, reunirse, en una misma casa, todos juntos, y empezar a despertar, en nosotros, algunas facultades, como por ejemplo, el amor, la compasión, la comprensión, y muchas otras, actitudes, del ser humano, estamos viviendo, si, si te escucho, te escucho, por favor, adelante, adelante, si, estamos viviendo, aparte de todo esto, hay mucha gente, que justamente, en estos momentos, están, en una búsqueda, espiritual, en una búsqueda, queriendo, encontrar, respuestas, a lo que están viviendo, a nivel individual, a nivel interno, a nivel familiar, y a nivel, de la humanidad, y es allí, donde, muchos, están ampliando, su conciencia, porque están teniendo, respuestas, y están buscando, algunas respuestas, como por ejemplo, quien soy yo, a que he venido aquí, por que me está pasando, lo que estoy viviendo, por que está sucediendo, lo que está pasando, entonces, mucha gente, precisamente, en este tiempo, está encontrando, esas respuestas, con ese despertar, espiritual, con esa ampliación, de conciencia, ahora, Iris, tú, en tu libro, hablabas de que, bueno, mucha gente, también lo afirma, de que una de las cosas, que está empezando, la gente, es a conectarse, no solamente, con los demás, establece estos vínculos, de solidaridad, de ayuda, de vincularse, con la naturaleza, por eso que ahora, la gente trata de vivir, más sano, comer más sano, y conectarse, con los animales, hay toda una corriente, pues, de respeto, a los animales, no el movimiento animalista, sino además, se habla de, que uno debe conectarse, con su maestro interno, ¿no es cierto?, que está dentro de nosotros, ¿puedes explicarnos, a qué te refieres, con eso de, conectarse, con su maestro interno, Iris? Claro que sí, por supuesto, mira Anthony, nosotros, como seres humanos, somos, por naturaleza, seres espirituales, somos seres espirituales, viviendo una experiencia, humana, una experiencia, de tercera dimensión, aquí en la tierra, nosotros somos seres, multidimensionales, y nuestro maestro interno, está en nosotros, está conectado, con nosotros, y nosotros, estamos conectados, a una fuente, a esa fuente, llámale Dios, llámale universo, llámale conciencia, llámale el nombre, que tú sientas, que tú quieras, estamos conectados, entonces, nuestro maestro interno, es esa esencia, del universo, del padre, madre Dios, que está dentro de nosotros, y esa esencia, ese maestro interno, tenemos que dejar, que se, que se experimente, tenemos que dejar, que se manifieste, a través, de nuestro espíritu, porque nosotros, somos ese espíritu, entonces, nuestro maestro interno, se manifiesta, a través, de nuestro espíritu, a través, de nuestra esencia, y cuando se manifiesta, ese maestro interno, vamos a encontrar, muchas respuestas, a muchas preguntas, a muchas interrogantes, que nos estamos haciendo, aquí, aquí en la tierra, de tercera dimensión, es por eso, que, es muy importante, esa conexión, como lo hacían, nuestros antepasados, los andinos, los incas, porque yo provengo, precisamente, de, de la, de una de las líneas, dentro de mi, árbol familiar, provengo, de, de una cultura, andina, inca, porque en esta vida, he nacido en los Andes, precisamente, en el Cusco, en el Valle Sagrado, de los Incas, entonces, mi familia, yo tengo una abuela, que, ya está, en las estrellas, mi abuela, que hace poco, ha dejado este plano, una mujer chamana, una mujer andina, que siempre, ha estado conectada, con la tierra, con el universo, con todo lo que las rodea, y nuestros antepasados, precisamente, los andinos, los incas, estaban en una conexión, permanente, constante, con todo lo que existía, y todo eso, ellos ya lo tenían despierto, esa conciencia, ya lo tenían despierto, activada, porque para ellos, todo lo que les rodea, es, parte del universo, se hacían uno, tiene vida, con todo lo que existe, exactamente, tiene vida, tiene energía, tiene conciencia, ahora, hay muchas, hay muchas personas, que no me están escuchando, mi audiencia a nivel nacional, que, justamente, están, están pues todos, todos, estamos sumergidos, pues en lo cotidiano, nos gana el día a día, en trabajar para sobrevivir, en tratar de pagar nuestros, nuestros, nuestros gastos, nuestras deudas, y eso no permite, pues a las personas, poder reflexionar, y tener una visión, de búsqueda, diríamos espiritual, ¿cierto? O sea, agobiados, por el, por lo cotidiano, por los problemas, que, diarios, digamos, ¿no? Sin embargo, siempre subsiste, la pregunta, ¿no? de que todo ser humano, desde la humanidad, desde los tiempos inmemoriales, ¿no? ¿De dónde vengo, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión? Exacto. ¿Y qué te parece, en este momento, te invito a que nos sigas, al próximo bloque, tenemos que ahora venir, con los anunciantes, para que de una manera, nos puedas, de acuerdo a tu enfoque, saber cómo las personas, podrían, responderse, estas preguntas, que son claves, que todos siempre, nos hemos hecho, ¿no? ¿Para qué hemos venido, a este mundo? ¿cierto? Así que, mi querida Iris, seguimos contigo, en el próximo bloque, y ya regresamos aquí, en No Estamos Solos, a través de RPP, RPP, La Voz del Perú, la expansión de conciencia, está cambiando la humanidad, es el tema que esta noche, estamos tratando, justamente estamos con Iris Carbonelli, ella es economista, de profesión, pero a la vez, es una persona, que está, haciendo una labor, de difusión, de lo que se ha dado, en llamar, pues, la sanación espiritual, el despertar de conciencia, y yo te hacía una pregunta, con respecto, en realidad, que son las grandes preguntas, que a la humanidad se hacen, ¿no es cierto? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión, en la vida? ¿Cómo cree, como una persona, las personas que están escuchando, mis oyentes, que están escuchando en estos momentos, creen cuál sería el camino, la forma, no digo yo el procedimiento, porque no creo que sea una cosa tan mecánica, ¿no? Pero al menos, el camino, en el cual uno puede llegar a encontrar, esas respuestas, ¿no? ¿Para qué he venido yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me han puesto acá? ¿Por qué he nacido, en esta época, ¿no? ¿Cómo podría encontrar, las respuestas, Iris? Bueno, primeramente, querido Anthony, y a todos los oyentes, pues, lo primero, es ser conscientes, que nosotros, estamos viviendo, en un momento, importante, y que, hemos sido, creados, a imagen y semejanza, del universo, y llámale, Padre, Madre Dios, llámale, lo que fuere, lo que tú creas, ¿no? Entonces, cuando tú tomas conciencia, de ese poder, de que tú perteneces, a algo superior, eres parte de algo, la respuesta, está allí mismo, la respuesta, está ahí mismo, está dentro de ti, porque sabes, que has venido, de una fuente, de algo superior, y que estás aquí, para cumplir, una de tus misiones, que es, el despertar de conciencia, que es experimentar, que es recordar, lo que tú eres, y qué cosa eres tú, nosotros somos luz, somos esencia, somos conciencia, somos espíritu, y al recordar, y al recordar, que nosotros somos, esa conciencia, ese espíritu, nosotros podemos tener, todas las respuestas, que nosotros hagamos, a esa conciencia, a ese espíritu, y nos conectemos, desde nuestro maestro interno, y seguramente, se preguntarán, perdón, sí, sí, no, lo que, se te interesa, es justamente la pregunta, ¿no? ¿A qué te refieres, cuando se dice, del maestro interno, este, Iris? A esa fuente, superior, que está dentro de nosotros, porque todos tenemos, esa esencia, tenemos esa, ese espíritu, que está en nosotros, entonces, ese maestro interno, se manifiesta, se expresa, a través, de unos sentimientos, muy elevados, como es el amor, como es la confianza, la gratitud, tenemos que conectar, con esa vibración, con esas vibraciones altas, para que podamos sentir, experimentar, esa presencia, de ese maestro interno, en nosotros, y preguntar, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿hacia dónde voy? ¿cuál es mi misión? Y, van a tener la respuesta, pero desde aquí, ya os puedo ayudar, con algunas respuestas, si tú te preguntas, si tú te preguntas, y preguntas, ¿quién soy yo? La respuesta, de esa esencia, viene, que eres, luz, que eres esencia, que eres espíritu, ¿hacia dónde voy? Pues, vas, de retorno, al origen, a ese origen, de donde hemos partido, de donde hemos venido, ¿y cuál es mi misión? mi misión, primeramente, tenemos una misión, con nosotros mismos, con ese despertar, con ese renacimiento, con esa, con esa ampliación, de nuestra conciencia, y al tomar esa conciencia, nosotros, vamos a vivir, aquí en la tercera dimensión, en armonía, en paz, en equilibrio, vamos a convertirnos, en, en una conciencia, superior, como un imán, que vamos a empezar, a traer, todo lo bueno, para nosotros, entonces, desde allí, tienes todas las respuestas, vives en armonía, vives en equilibrio, contigo, con tu entorno, vives en paz, eso es lo más importante, encontrar esa paz, pero para todo aquello, hay algo, que tenemos que superar, que tenemos que trascender, y ese algo, es trascender, precisamente, el miedo, el miedo, porque el miedo, es el que nos bloquea, y el que nos impide, que nosotros, no podamos dar un paso, más allá, en el que nosotros, no podamos desarrollarnos, no podamos expresar, no podamos dejar, que se manifieste, nuestra esencia, nuestro maestro interno, nuestra conciencia, como le podemos llamar, ahora, Iris, tú hablas pues, de que el obstáculo, no es cierto, para lograr, esa, hallarnos la respuesta, que todos tenemos, de este maestro interno, o sea, a esa sabiduría interna, que todos tenemos, y yo en eso, comparto mucho, porque yo creo, que muchas de las grandes respuestas, están dentro de nosotros mismos, que a veces, que a veces, ni siquiera sería necesario, investigar, simplemente recordar, y toda esa información, está dentro de nosotros, ahora, claro, el tema, es de que justamente, el problema, que muchas veces, el obstáculo, para poder conectarnos, con nosotros mismos, está, en muchos problemas, que hemos tenido, a lo largo de nuestras vidas, a veces, que estos problemas, que han surgido, o traumas psicológicos, que surgen en la infancia, o problemas, que han venido posteriormente, entonces, ahí viene, la siguiente pregunta, ¿cómo sanar, esa alma, pues agujereada, este, recorrida, un poco, arrugadita, ¿no es cierto? Claro. Tanto golpe, que nos da la vida, ¿cómo sanar, esa alma? Claro, hay muchas técnicas, muchas formas, querido Anthony, pero os voy a compartir, una muy sencilla, que lo podemos hacer, y todos los oyentes, lo pueden hacer, desde donde están escuchando, que es, a través, de las emociones, más elevadas, y, y una de ellas, es el amor, pero el amor, tiene que ir acompañado, de perdón, de reconciliación, nosotros, tenemos que estar aperturados, a soltar, a ser flexibles, a, en plan de ser, nuestro corazón, nuestra alma, para poder soltar, para poder perdonar, para tomar conciencia, de que, la vida, es tan hermosa, aquí en la tercera dimensión, que no la tenemos que desperdiciar, y la energía, que estamos llevando, y que estamos sosteniendo, que quizá, nos está bloqueando, son esos resentimientos, son esas experiencias, que hemos vivido, y quizá, te duele, estás viviendo, con algún dolor, con algún bloqueo, o con alguna situación, que te cuesta, salir, que te está bloqueando, hay que perdonar, hay que soltar, pero al mismo tiempo, para perdonar, también, hay que estar dispuesto, a no herir, para que no se vaya, acumulando, esa, esa carga, y no tengamos, que perdonar, muchas veces, sino que también, ir disminuyendo, nuestra actitud, nuestro comportamiento, frente a, frente a nuestro entorno, y frente a nosotros, ese es uno, de los pasos importantes, querido Anthony, el perdón, ¿qué papel tiene, lo extraterrestre? Así que, ya regresamos aquí, y no es, solo a través de RPP, la voz del Perú, estamos entrando, a la tercera, y última hora, del programa, y, estamos conversando, justamente, acerca de estos temas, tan, tan interesantes, con Iris Carbonelli, ella es, economista, pero también, conferencista internacional, sobre los temas, de despertar de conciencia, y sanación, espiritual, bueno, recordar, de dónde venimos, de dónde vamos, sanar nuestra alma, mediante el perdón, el verdadero perdón, son anhelos, no es cierto, que todos tenemos, ¿no? y que nosotros, que estamos, pues, devorados, por el día a día, por la, como se dice, por la chamba, por las preocupaciones, por las deudas, por los problemas de salud, a veces, por los problemas sentimentales, emocionales, y a veces, no nos da tiempo, para poder, reflexionar, y poder, reconectarnos, con lo que creo, que es lo más importante, ¿no? con nosotros mismos, ¿no? Y, en este contexto, Iris, un poco, ya para ir terminando, esta tan interesante conversación, ¿qué espacio tiene, lo que se podría llamar, entre comillas, la realidad extraterrestre? Un poco, citando, el título de mi programa, ¿estamos solos, en el universo, Iris? ¿Estás ahí con nosotros? sí, 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 claro, claro que sí, te decía, que por supuesto, que no estamos solos, el universo es tan amplio, hay mil millones de soles, planetas parecidos a la tierra, muchísimos, entonces, sería una forma, digamos, pensar, muy egoísta, de que somos los únicos, aquí, aquí en el universo, o aquí en nuestro planeta, o en nuestro sistema, querido Anthony, el universo está plagado de vida, está plagado de formas de vida, formas humanoides, extraterrestres, con diversas formas, de distintos mundos, multidimensionales, todo es tan amplio, y tan inmenso, que nuestra mente humana, de tercera D, comprender todo aquello, pues, nos cuesta, porque tenemos, algunas limitaciones, de tercera dimensión, ¿no? Claro. Y, y esas limitaciones, hacen de que nosotros, únicamente, nos basemos, en la materia, en aquello que nosotros, podemos observar, podemos tocar, sin embargo, nosotros, como seres humanos, tenemos, algunas actitudes, psíquicas, tenemos, algunos dones, naturales, como la clarividencia, como la telepatía, como la clariaudiencia, son actitudes, humanas, que tenemos, que a lo largo del tiempo, se han ido bloqueando, porque, nos hemos ido introduciendo, una serie de programas, que nos han ido limitando, y han ido cortando, esos dones, esas facultades, que tenemos, pero, sin embargo, los extraterrestres, pues, existen, ellos nos están acompañando, vivimos en mundos paralelos, ellos están, en contacto, en conexión con nosotros, y siempre lo han estado, desde hace, miles de años, nuestros ancestros, siempre han estado conectados, con ellos, ahora, tú eres de las personas, que cree, que considera, que existen civilizaciones, que, permanentemente, se conectan, con determinadas personas, o los contactados, los canalizadores, ¿no es cierto?, de personas, que creen, que hay civilizaciones, que si nos dan mensajes, que si se conectan, ¿qué piensas de ese tema? y, y sobre todo, ¿de qué civilizaciones, has oído hablar, que existe esta conexión, que están aquí presentes, este, Iris? Bueno, pues, que si existe, la comunicación, que estos seres, se están tratando, de comunicarse con nosotros, o siempre se han comunicado, ellos, por lo general, yo tengo información, porque yo también, he recibido información de ellos, he canalizado información, con los pleiadianos, porque las pleiadianos, si, las pleiadianos, y los pleiadianos, pues, han sido nuestros dioses ancestrales, quienes han estado en contacto, con muchas civilizaciones antiguas, como con los mayas, como con los egipcios, con los hopi, con los propios andinos, con los propios incas, han estado en contacto, y precisamente, de las pleiadianos, viene mucha información, que en este tiempo, nosotros la estamos utilizando, y aún, este proceso de amanecer cósmico, esta información pleiadiana, sigue llegando a la tierra, lo que nos va a servir, como un activador, como un, catalizador de información, que se va introduciendo, en nuestra confianza, que se va introduciendo, en nuestro ADN, para que nos permite evolucionar, para que nos permita, mutar, como seres humanos, a un superhumano, estamos en constante, evolución, en cambio, transformación, pero, ese cambio, primero se está dando, a nivel de conciencia, para que, posteriormente, empecemos a mutar, a nivel biológico, ya se está dando, esos cambios, querido, nosotros, como humanos, tenemos, el sistema, el sistema, sin embargo, ahora, en este tiempo, hay muchos niños, que están viniendo, incluso, con tres hélices, del ADN, o con cuatro, con algunas capacidades, y algunas facultades, innatas, despiertas, como por ejemplo, el don, de la clarividencia, el don, de la telepatía, el don, de la comunicación, o el desplazamiento, astral, esa conexión, esa comunicación, con otros mundos, actualmente, hay muchos niños, ya tienen esa capacidad, muchas personas, que están en el mundo espiritual, de conexión, en contacto, con estos otros mundos, también, están desarrollando, y estamos desarrollando, esas habilidades, esas capacidades, que nos permiten, encontrar muchas respuestas, a lo que ya, vivían nuestros antepasados, y nosotros, querido Anthony. Bueno, estamos llegando ya, a la parte final, esta tan interesante, conversación, Iris, y bueno, quiero agradecerte, profundamente, por haber estado aquí, en esta conversación, con un mensaje, que de repente, para muchos, mis oyentes, será totalmente nuevo, pero en fin, es parte de, digamos, de información, que existe, en este mundo, tan interesante, que es, pues, de la, de la difusión, ¿no es cierto?, de los caminos espirituales, de la búsqueda, ¿no es cierto?, de cada uno tenemos, para responder, nuestras grandes preguntas, ¿no?, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, Iris, si alguien quisiera, conectarse contigo, con las conferencias que das, o de repente, adquirir este libro, que tú has sacado, Renace y despierta, semillas estelares, después de una noche oscura, renacen, despiertan, sanan, crecen y viven plenamente, ¿cómo podrían hacer, para conectarse contigo, este, Iris? Bueno, querido, Antonio, pueden visitar, mi página web, yo tengo una página web, que es, www, concienciaestelar.com, conciencia, con ese intermedio, o también, pueden, pueden seguirme, por mis redes sociales, tengo un canal, de YouTube, es Iris, mujer arcoiris, donde comparto, meditaciones, pautas, de despertar, de conciencia, muchas cosas, que te puedan ayudar, en tu proceso de sanación, de transformación, de crecimiento, de ascensión espiritual, y encontrar esa paz, y muchas respuestas, en mi canal de YouTube, tengo más de 400 videos, que te pueden ayudar, que es Iris, mujer arcoiris, al mismo tiempo, me pueden seguir, por Instagram, como, arroba, Iris, mujer arcoiris, y también, en mis páginas de Facebook, Iris, mujer arcoiris, y, conciencia estelar, Iris, mujer arcoiris, y el libro, Renace y despierta, lo pueden encontrar, en Amazon, en Amazon punto com, ah, ok, cliquean, Iris, mujer arcoiris, o Iris carbonelli, y ahí me encuentran, gracias, querido Antonio, gracias, mi querida Iris, y en 30 segundos, el último segundo, ya que hemos hablado, de los, de los pleiadianos, esta civilización, de la que muchas culturas antiguas, hablan, ¿cuál crees, que sería un mensaje, que podría darnos, para nuestros oyentes, por parte, de esta civilización, extraterrestre, un mensaje, en breves palabras, este, de mi querida Iris, el mensaje es, recuerda, quién eres, recuerda, que eres luz, recuerda, que eres amor, que eres conciencia, porque no eres, este cuerpo físico, eres mucho más que eso, espíritu, conciencia, luz, y amor, y amor, ok, muchas gracias Iris, un fuerte abrazo, estuvo con nosotros, Iris Carbonelli, ella es, investigadora, de estos temas, difusora, del tema, del despertar, de conciencia, sanación espiritual, muy bien, queridos amigos, nos vamos al próximo bloque, y ahí vamos a reactivar, no es cierto, reabrir nuestra central telefónica, para que ustedes empiecen a contarnos, sus encuentros, con lo desconocido, soy Antonio Nichoi, aquí, y bueno, a la pregunta, estamos solos en el universo, yo creo que, como dice, el título de nuestro programa, no estamos solos, y nunca lo hemos estado, vamos a hacer la pausa, ya regresamos, RPP, La Voz del Perú, bien, queridos amigos, en este momento, vamos a reabrir, nuestra central telefónica, para que ustedes empiecen a llamarnos, y contarnos, sus encuentros, con lo desconocido, llámenos al, 0122-4100, 0122-4100, 0122-7165, 0122-7165, y nuestra, línea, gratuita, para diferentes regiones, 0800-13140, 0800, 0113-140, bueno, queremos saludar, a, eh, dos grandes oyentes, que desde hace años, siguen nuestro programa, eh, saludamos al mayor, Jimmy Vázquez Valerio, y a su hermano, Ronnie Vázquez Valerio, que están escuchando, atentos, el programa, desde Ica, de la soleada, Ica, un fuerte abrazo, para los hermanos, Vázquez Valerio, y nos alegra mucho, pues, que hay muchas personas, que nos escuchan, los fines de semana, tanto, el sábado, como el domingo, a veces, inclusive, en grupos familiares, en grupos de amigos, eh, también, como no, de parejas, ¿no es cierto?, parejas de enamorados, parejas de esposos, ¿no es cierto?, a veces nos usan también, para reconciliarse, ¿no es cierto?, el viejo truco de, vamos a escuchar, que no estamos solos, con la luz apagada, ¿no?, y con la primera, este, historia fantasma, ¡uh!, se abrazan, y santo remedio, se reconciliaron, está muy bien, está muy bien, tiene muchas, muchas funciones, este, nuestro programa, pero, en fin, eso nos alegra mucho, pues, que sirvamos de unidad, inclusive, de, de, de conexión, de la peruanidad, con diferentes, oyentes peruanos, en diferentes partes del mundo, que escuchando las historias, de no estamos solos, de los oyentes, de diferentes partes del Perú, le hacen recordar, pues, su querida tierra, su terruño, el, el maravilloso Perú, muy bien, así que, vamos a repetir nuestros teléfonos, para que ustedes empiecen, a llamarnos, al 0122, 41, 0, 0, 0, 1, 2, 12, 41, 0, 0, 0, 1, 2, 12, 7, 1, 6, 5, 0, 1, 2, 12, 7, 1, 6, 5, y el 0, 8, 113, 1, 40, 0, 8, 113, 1, 40, y, de paso a decirles que, quiero invitarlos a un show presencial, que estoy organizando para este jueves 30, a partir de las 8 de la noche, se llama Hombres de Negro en el Perú, en la parte final del programa, les voy a dar toda la información. Muy bien, ya tenemos, este, una llamada, desde la Victoria, Martín Chávez está con nosotros. Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está el doctor? Ante Unichoy, acá surgieron oyente y seguidor. Ay, 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 ¿cómo estás Martín? Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha sucedido? Bueno, siempre vio, o sea, yo tengo ese don de evidencia, que acá, donde yo paro acá, vigilante de la catalina, y trabajo en el mercado, le he contado todo lo paranormal, pero justo quería hablar sobre ese tema que ha hablado, Silvita, es, es algo muy interesante, pero realmente, es así, estamos, desde que empezó, la conjunción del planeta, que fue el 21 de diciembre, que hubo esa conjunción, ahí hubo, empezó todo el despertar de conciencia, pero no todos, no todos, yo estoy en eso ahorita, yo estoy en el despertar de conciencia, no todos, depende de cada uno, yo estoy en ese proceso, yo he dejado de aprender para volver a aprender, sacarme de todas esas creencias, que nos han metido de generación a generación, y me he dado cuenta, que no solamente soy un cuerpo físico, somos un cuerpo espiritual, somos, si somos creados, y más bien se mejanza a Dios, entonces no somos un solamente, o sea, si Dios es energía, luz, amor, creador, sanador, también nosotros, y estamos en eso, hay que volvernos, más espiritual, más humilde, más compasivo, más solidario, porque somos un cuerpo de luz, somos un cuerpo, como dijo, somos siete cuerpos dimensionales, el mental, el emocional, el espiritual, el físico, el etérico, el astral, podemos estar en siete sitios, en un mismo lugar, y es lindo ese tema, porque yo ahorita estoy en eso, y todo depende también de la glándula piñera, activar tu tercer ojo, que es el sexto chakra, pero es algo hermoso, yo estoy en ese proceso, y realmente, el niño es el tema que acaba de hablar usted, pero a veces las personas no entienden, tiene que solamente somos un cuerpo físico, la gente ve más, material, hay mucha gente que cree que solamente existe lo material, hay hasta doctrinas que hablan de lo material, negando pues el lado espiritual de las personas, el espíritu al niño, piensa que, el día que te muero no te sabía nada, solamente lo vivido, lo comido, y tu buena acción, tendría que haber escuchado pues mis programas, en estos trece años, más de diecisiete mil llamadas telefónicas, en los cuales pues la gente cuenta sus experiencias, con el tema paranormal, que es el lado invisible de la realidad, con el tema de los dudas, hasta hablando de duendes, desde muqui, de tunche, de jarjacha, de pitaco, de alguna, estamos hablando, no estamos hablando solamente de folclor, no estamos hablando de un lado invisible de la realidad, que es muy real para miles de personas, doctor Antonio, solamente somos miedos, nuestra mente es poderosa, solamente usamos el 10%, pero podemos usar la telepatía, la teletinesis, la pirotinesis que es controlar el fuego, la invisibilidad, la magia, o sea, es algo que está dentro de nosotros, y lo buscamos afuera, realmente es que lindo el tema, y agradezco a Dios, y bueno, ya de dentro de mi llamada, yo expresado mi punto de vista, realmente, ojalá que la gente que ha escuchado, se ponga a analizar, y se ponga a ver, que no solamente nuestra mente, es poderosa, todo lo que tú pienses, todo lo que tú creas, o sea, tú tienes lo que crees. Ok, muy bien Martín, muchísimas gracias, por, gracias por haber comentado, y por haber participado, claro que sí, gracias Martín, un fuerte abrazo, tenemos otra llamada, es esta vez de Ica, nos llama Kaori Hernández, hola Kaori, ¿qué tal? Buenas noches, hola Kaori, bienvenida a No Estamos Solos, ¿estás ahí? a ver, bueno, vamos a tratar de, reconectarnos, con Kaori Hernández, ya sabes, después, bueno, se llama, repetimos nuestros teléfonos, 01-212-41-00, 01-212-01-212-41-00, 01-212-7165, 01-212-7165, y nuestra línea para diferentes regiones, 0800-13140, 0800-13140, a ver, habló, muy buenas noches, hola, 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 me estaba conectando, me estaba conectando, me estaba conectando, muy bien, sea quien sea, te pido por favor, que digamos, bajes el volumen de tu radio, y o, este, computador de repente que tienes, para que no se acople, la, la, la llamada y suene con eco, ok, así que por favor, baja el volumen, y solamente por teléfono, a ver si nos podemos comunicar, ok, a ver, muy bien, muy bien, ok, ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? Kaori y Hernández Quite, muy bien, Kaori, estamos llamando, Kaori, ¿dónde te veas ido? Bueno, cuéntanos, Kaori, ¿qué tal? Llamas desde Ica, ¿qué novedades tienes para nosotros, estimada amiga? Esta historia es de mi primo Rodrigo, ajá, ¿ya? Mi primo tiene 13 años, ya, muy bien, ¿qué pasó? Dices que por las noches, este, escuchaba a una persona llorando, que parecía una mujer, por las noches, tu primo Rodrigo, ya, ¿y qué pasó? Y a la mañana siguiente, mi primo se asustó, sí, porque vio dos perros muertos, ya, uno, uno sin cabeza, que estaba por otra pista, y el otro, el arañado, o sea, eran perros muertos, o sea, habían que hacer algo así como atropillados, algo por el estilo, no, pareció que, fue algo, paranormal, ah, ok, 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 y, y tu, tu primo tiene 13 años, ¿tú cuántos años tienes este, Kaorita? ¿Cuántos años tienes? Tienes 14, ah, ya, muy bien, y, eh, ¿esto le pasa con frecuencia a tu primo Rodrigo? O sea, que ve cosas raras de repente, no, eso pasó hace más de cinco años, ah, ok, ok, muy bien, sí, pero lo que pasa que a veces, eh, eh, ocurre de que, hay personas que empiezan a tener visiones, ¿no es cierto? como dices tú, paranormales, y a veces justamente, fíjate, empieza en la adolescencia, ¿no? 12, 14 años, ¿no? Sí, dime, Kaori. Mi mamá recién me dice que, acá en Santiago, Ica, hay jarjacha, llorona, brujas, y duendes. Ajá, hubo un caso, me acuerdo, Kaori, hace dos años, de que supuestamente, en Ica justamente, habían visto, este, entre comillas, la famosa jarjacha, que es, Un personaje, de la sierra, ¿no es cierto? Del Perú, digo yo, Ayacucho, Huancabelica, este, Apudímac, etcétera, pero que en Ica la habían visto, eh, uno, dos, lo que me dices tú también, este, Kaori, de la llorona, es un tema que de años, ¿sabes? Se ve en Ica, de años, yo recuerdo haber ido, en los 90, a Ica, y había ciertos barrios, en los que hablaban de eso, de la llorona, ¿no? O sea, siempre Ica es una, una, una ciudad, pues que ocurren este tipo, de fenómenos, con cierta frecuencia, pero habría que ver, pues, qué cosa es verdad, y qué cosa, este, no lo es, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Kaori, por comunicarte, hay saludos a tu mami también, muy bien, vamos a hacer en este momento, eh, vamos a pasar a nuestros oficiadores, y ya regresamos, en el próximo bloque, con su llamada, ya saben, al 01212, cuarenta y uno cero cero, 01212, siete uno seis cinco, y nuestra línea gratuita, cero ochocientos trece, uno cuarenta, para que ustedes se conecten, con sus encuentros, con lo desconocido, ya regresamos aquí, y no estamos solos, a través de RPP, la voz del Perú, bien, queridos, estamos llegando ya, estamos en, en la última hora, de nuestro programa, y reiteramos, esta invitación, para que nos sigan llamando, para contarnos, sus encuentros, con lo desconocido, llámenos al 01212, cuarenta y uno cero cero, 01212, cuarenta y uno cero cero, 01212, siete uno seis cinco, 01212, siete uno seis cinco, y nuestra línea, gratuita, para diferentes regiones, 0800, trece, uno cuarenta, 0800, trece, uno cuarenta, también queremos reiterarles, que nos pueden enviar audios, al WhatsApp, 971, cuatro dieciséis, ocho seis dos, 971, cuatro dieciséis, ocho seis dos, no es cierto, y también recordarles, que tenemos nuestra cuenta, en el Facebook, del programa, no estamos solos, RPP, no estamos solos, RPP, RPP, lo pueden escribir, ahí al inbox, justamente el Facebook, lo repetimos, no estamos solos, RPP, no estamos solos, RPP, que nos pueden escuchar, en las diferentes frecuencias, de la radio, de RPP, a nivel nacional, y en internet, ya saben, es muy importante, que lo sepan, para que lo se puedan escuchar, a través de, la computadora, de un celular, de una tablet, rpp.pe, slash audio en vivo, rpp.pe, slash audio en vivo, todos los sábados y domingos, desde las nueve de la noche, hasta las doce, de la noche, muy bien, tenemos una llamada, desde Surco, nos llama Jorge Calle, hola Jorge, ¿qué tal? muy buenas noches, Buenas noches, señor Anthony, si bien, estoy bien, gracias, cuéntanos, qué tal, qué novedades, si, si, mire, esto me pasó, hace más o menos, dos semanas, yo me había comprado, un celular Xiaomi, y estaba viendo, en mi laptop, cómo usar la cámara, entonces, a las, más o menos, a las doce de la noche, decido probar la cámara, y entonces, me voy al patio, de mi cuarto, ya, y entonces, hago una prueba, varias pruebas, y una de las fotografías, me aparece, ese ser, no hay dos seres, no hay dos seres, en esa fotografía, aparentemente, dos seres, y aquí, lo que se ve, descríbenos, por favor, qué es lo que, aparentemente, captaste, este, Jorge, sí, es decir, uno, en la Biblia, se ve como un ser, chiquito, blanquito, como uno, como si tuviera, un sombrerito, en la Biblia, y al costado del espejo, se ve, como si fuera un animal, un animal, y me mira, fija, mira hacia la cámara, fijamente, pero se ve, borroso, pero se logra ver, las orejas, los ojos, la boca, parece que tuviera garras, entonces, yo me quedé sorprendido, y, claro, mostré un fotograficio, a unos compañeros, y logran ver, cuando hacen el zoom, a la fotografía, también envía, a su WhatsApp, para que, no se lo pudiera analizar, porque yo, yo tomé así, sorpresivamente, a este lado, del, del, del pasillo, solamente para probar la cámara, ¿no? Claro, claro, ahora, Jorge, muy aparte, de la fotografía, que tú has tomado, este, en, en ese lugar, en la casa, donde tú estás señalando, has, ha ocurrido, eventos, vamos a decir, paranormales, o sea, que en tu casa, penen, o, 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 digamos, este, Jorge. Bueno, solamente hace, en el año 2000, cuando murió mi abuela, en, en este lado del pasillo, mi, mi prima, vio al fantasma de mi abuela, pero eso fue hace, como, más de 21 años. Solo, ya, ok, bueno, sí, yo, justamente, acá producción, me he enviado, eh, las fotos que tú, has tenido a bien, este, digamos, enviarlas, y, sí, bueno, lo que se ve, un poco para descripción de nuestros, oyentes por radio, se ve, eh, una habitación que está como semi-oscura, se ve, un pasadizo, se ve al final del pasadizo, que hay una mesita redonda, y encima de la mesita redonda, hay una biblia, hay una imagen, hay un espejo, y hay como una mancha blanca, ¿no? Una mancha blanca, pequeña, 20 centímetros, una cosa así, en el que aparentemente, parece esta mancha blanca, pareciera que es como un hombrecillo, ¿no? porque se ve como que una cabecita, pero, pero es una silueta, ¿no? Es una silueta, eh, bueno, no sé, lo que pasa que, si tú te das cuenta, este, Jorge, esto, esta, estos celulares, que de día, toman muy buenas fotografías, a veces de noche, es donde viene el problema, ¿no? O sea, se empiezan a pixelear, se empiezan a manchar, a confundir manchitas, y entonces, ahí es donde un poco me, me, me problematiza esta, esta foto, porque, esa manchita que se ve, y que aparentemente tiene como una forma humana, podría ser, pues, dos, una mancha que forma parte de, el, cuando la, el celular toma foto de noche, o de oscuridad, y entonces se ven estas manchitas, ¿no? Y a veces, tienen una forma caprichosa, pues, que no sé pensar, de que, puede ser, pues, un fenómeno paranormal, pero no estoy seguro, la verdad, este, mi querido Jorge, porque podría ser tantas cosas, pero de todas maneras, está ahí, queda ahí, hay una manchita, esa manchita, tiene como una cibleta, ¿no? humana, pero, como vuelvo a repetir, los celulares a veces distorsionan, imágenes de noche, ¿no? Muy bien, pero lo dejo ahí, ¿no? Vamos a ver. Eh, tenemos otra llamada, esta vez, eh, bueno, acá en Lima, de Lino Gómez. Hola Lino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Lino. Es un tema de Dios de mucho tiempo, le mandé un mensaje, también, de repente lo recuerda, sobre los hombres de México. Ya, creo que sí. Ya. Mire, ok, Lino, un gran favor, le pido por favor si puede bajar el volumen, el de su radio, o, o, el equipo que está usted escuchando, porque, bájalo totalmente y solamente para hablar por el teléfono, por favor. Ya, ok, ya lo corté. Ok, perfectísimo. Bueno, cuéntenos, don Lino, ¿qué tal? Doctor, le digo una cosa, usted conversó el otro día sobre, eh, la guerra entre las naves que hay, que han visto. sí, la batalla hacia los cielos. Exacto, la batalla hacia los cielos. Le digo una cosa, esas series, sí, vienen a protegernos. ajá, ya. Usted lo sabe. Bueno, hay un, hay un, hay un, hay un aforismo esotérico que dice, lo que es arriba es abajo, ¿no es cierto? Lo que es arriba es abajo. Acá abajo hay, hay gente que nos defiende, gente que nos ataca, algo así podría ser en los cielos, ¿no? No es que lo sé, sino uno lo supone, digamos, ¿no? Este, que hay civilizaciones que nos están protegiendo, otras que nos están atacando. Es muy interesante, es muy sugerente, esas ideas y hipótesis, pero no tenemos mayor fundamento para decir eso, sino simplemente como hipótesis, este, don Lino, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y es lo que tratamos el día de ayer, es que hay muchos testimonios de gente que ha visto esta suerte de batallas en los cielos, ¿no? Objetos voladores no identificados, ovnis lanzando rayos o lo que sea que lanzan o misiles o qué sé yo, a otros objetos, y empezando una cacería, una persecución, sí, es, es impresionante, ¿no? Muy bien, muy bien, gracias, estimado, este, Lino, ¿ok? Muy bien, eh, vamos a, eh, con la siguiente, eh, llamada, aló, muy buenas noches. ¿Estás hablando en Choy? Sí, Coquita con gusto. Le llamo a Calurín, este, le quería contarles, este, yo trabajo en una panadería, y, había terminado temprano, estaba de abajo de noche, había terminado hace las tres, dos de la mañana, y, ah, ok, cuando terminé temprano, este, yo me puse a sentar un rato, me senté, ¿no? No, no, no me quedé dormido, me senté nada más, y, de repente, este, veo, así despierto, este, por un costado pasa un hombre negro, es un hombre negro con un sombrero y capa, algo así, ¿no? ¿Con una sombra? Claro, ese, claro, como una sombra, ¿no? Veo, yo he visto, ¿no? Como una sombra, y, claro, me agaché así, agarré mi cara, y veo, me había quedado dormido, y me despierto, y veo sangre, sangre en mi pierna, sangre, y no desperdé, ajá, cuando vi ese hombre negro, o sea, me quedé dormido, y vi sangre en mi pierna, ajá, y no, no, no tenía explicación que podría hacer eso, ¿no? Sí, pues, bueno, pero, esa sangre, ¿de dónde brotaba? ¿De tus propias piernas? No, 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 había gotas de sangre en mi pierna, o sea, parte, parte de la arbolía por ahí. Mmm, bueno, podrían ser tantas cosas, estimado amigo, o sea, eventos de fantasmas, que sacan sangre, son muy pocos, creo, ¿no? Hay otros fenómenos ahí, pero bueno, no creo que sea el caso, pero es interesante tu llamada, ¿no? Hay que ver de dónde salió esa sangre, ¿no? Si la sangre es tuya, a veces uno se olvida, uno puede hasta autoherirse sin querer, y luego no recuerda el hecho, ¿no? En fin, muchas gracias, este, gracias, gracias, Renzo, nos vamos al siguiente bloque, y seguimos con la parte final de nuestro programa. Che, estamos aquí, y no estamos solos a través, ERP, la voz del Perú, estamos llegando a la parte final, al bloque final de nuestro programa, y vamos a aprovecharlo al máximo cada segundo, estamos con Diego Palomino, que nos llama desde Chorrillos, hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Este, eh, sí. Diego, te pido un gran favor, quiero que hables un poquito más alto, Diego, un poquito más alto para poder escucharte, ¿ok? A ver, ¿estás ahí? Ahí se me escuchan. Ahora sí, fuerte y claro. Sí. Bueno, cuéntanos, este, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, doctor, yo quería contarle una anécdota con respecto al tema de hoy, que es más o menos, que tiene que ver con coincidencias, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este año, mi abuelo falleció de, de COVID, pero hubo una temporada en la que él vino a vivir con nosotros y bueno, yo todas las noches no escucho radio, a veces en mis discos o otras radios, los fines de semana escucho, este, su programa, y hubo una canción en la que yo estaba escuchando mi disco de Pedro Sález Verte, recuerdo, y subió un rato a mi cuarto, porque ahorita yo estoy en mi cuarto de trabajo, y, ok, cuando subí a mi cuarto, se escuchó como la radio subió el volumen así, pero, de una manera muy, este, como de volumen más bajo, fue alta, ajá, es tremenda, de volumen más bajo hasta el más alto, y se escuchó eso en el cuarto, y yo, me asusté, y bajé hasta, hasta abajo, y dije, mi radio, no sé, habrá reventado, o qué será, se habrá mal logrado, y justo ahí también estaba mi prima, y le digo, ¿verdad que escuchaste eso? Mi radio, tú manipulaste, ¿te conoces? Y me dijo, no, no, yo no manipulé nada, no, me dijo, no me asustes, y la cosa es que, pasó el tiempo, mi abuelo fallece, y, y luego, mi radio, especialmente, después de que fallece, pasó algunas semanas, se mató ahora, y, bueno, la radio que uso actualmente, es la de mi abuelo, porque él tenía su radio en su cuarto, y ahora yo la traje, y es la que estoy usando, entonces, a veces es como que, hay cosas que, no sé, me parece que se conectan, es como que luego uno se pregunta, y dice, no sé, se queda persona en eso, ¿no? ¿Cómo es que a veces pueden haber ese tipo de coincidencias? O coincidencias, o algo más, ¿no? Mucha gente ha tenido este tipo de fenómenos, de que se apaga el televisor, se prende el televisor, se sube el volumen, se apagan las luces, se prenden las luces, y, bueno, siempre hay que agotar la explicación racional, lógica, ¿no? O sea, a veces hay equipos eléctricos, electrodomésticos, que tienen programación para aprenderse a apagarse a una determinada hora, a veces se malogran y funcionan solos, a veces un foco, no necesariamente porque se quema, ni porque tiene un tipo de duración, puede verse a fenómenos paranormales, yo soy la persona que cree, a pesar que investigo estos temas, Diego, de que debemos agotar la explicación racional, ¿no es cierto? Y luego de ahí, ya bueno, ya se verá, poner, dar otras alternativas, pero en principio, tener una explicación racional, de eso se trata, hay que tener la mente abierta, ¿no es cierto? La mente muy abierta, pero no tan abierta que se nos caiga el cerebro, también, como escuché una frase por ahí, muy bien, y bien, queridos amigos, también quiero invitarlos, a un show, a mi show presencial, de este jueves, 30, a partir de las 8 de la noche, Hombres de Negro, en el Perú, es un show presencial, ¿no es cierto? Va a ser en el local de Tepán, ¿no es cierto? Que queda en la avenida San Martín, 1270 Pueblo Libre, están invitados, ¿no es cierto? Y las entradas están a la venta, el teléfono, en la reserva César, 923-679-392, 923-679-392, esto está en la recta de la iglesia María Magdalena, ¿no es cierto? También en la recta del Queirolo, más conocido también, así que están invitados todos, hombres de negro en el Perú, como siempre hago con mis unipersonales, la primera parte se van a reír mucho, la segunda parte se van a asustar mucho, y la última parte nos emociona mucho, también cuando hablemos de las regresiones a vidas pasadas, hombres de negro en el Perú, los espero este jueves 30 de septiembre, a las 8 de la noche, y también la información está en mi Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Muy bien, quiero reiterarles que tenemos que escuchen nuestros programas, solamente me quiero decirles, muchas gracias amigos, los espero el próximo semana, y empieza pues esta desesperación por el reencuentro, cuando tengamos muchas más aventuras aquí, en No Estamos Solos, solamente me quiero decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos.